La directora de la SECUDE, Julieta García Leiva, habló del nuevo espacio con el que contarán los boxeadores oaxaqueños. Se abre un espacio específico para la disciplina de box, debidamente equipado. Tiene un espacio para el ring, un espacio para acondicionamiento físico de fuerza, y un espacio para el trabajo técnico, costales, peras, todo lo necesario para el trabajo de esta disciplina. Además, ahora con el trabajo que tenemos del Venustiano Carranza, ellos tienen prácticamente a la vuelta del gimnasio, también un espacio para hacer el trabajo de acondicionamiento físico. Los chicos ahí van a correr, ahí hacen su trabajo de calentamiento muchas veces, y ya se vienen a trabajar aquí, a este espacio específico para la disciplina del box. García Leiva nos dijo con cuánta gente ya cuenta este espacio para el fujilismo, e invitó a todos los interesados para que se inscriban. A los pocos días que tenemos de estar abierto este lugar, tenemos aproximadamente 60 niños, niñas, adultos ya inscritos. Quiero manifestarlo y ojalá a través de este medio, los papás, los niños que me escuchan, vengan a inscribirse. Solamente es venir a inscribirte, a formar un pequeño expediente que consta nada más de tu acta de nacimiento, copia de tu acta de nacimiento, certificado médico, dos fotografías y la firma del padre o tutor cuando eres menor de edad. Y de ahí no hay ninguna cuota ni de recuperación ni de inscripción. Es totalmente gratuito de aquí hasta el 30 de noviembre. Lo demás, bueno, ya no sé yo, pero es totalmente gratuito porque lo que queremos es que la gente venga, que vengan a probar, que vengan a ver si les gusta lo que es la disciplina del box. Y ya de ahí en adelante, pues los que se queden bajo las reglas de la próxima administración. Por último, la directora de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte comentó quiénes estarán a cargo del gimnasio. Tenemos la contratación de un entrenador de origen cubano, especialista en la disciplina de box, el profesor José Luis, que es el que está al frente, es el entrenador, que es el responsable de todo este espacio. Tiene dividida su matrícula por edades, niños, jóvenes, adolescentes, adultos, niñas, mujeres, no importa niñas o jovencitas, señoras, no importa, pero tiene dividida la matrícula y tiene horarios especiales para cada uno de ellos. Y les está dando una atención especial a aquellos chicos que ya van destacando, a ellos tenemos un horario especial. En todos los eventos a nivel nacional que son Olimpiada Infantil y Juvenil que nosotros hemos tenido, el box ha sido una constante, constantemente hemos tenido las medallas, algunos años se han elevado a seis medallas de oro, otros hemos ido a dos, a tres, este año obtuvimos una medalla de oro, pero obtuvimos platas, obtuvimos bronces, quiere decir que sí hay, hay potencial para poder seguir trabajando esta disciplina. Con imágenes de Alfredo Canseco, informó para MMM Deportes, Pablo Vázquez.